hola hola cómo están bienvenidos a este hermoso canal de crochet el día de hoy vamos a aprender a hacer este mini macetero a crochet amigurumi así que espero que te guste comenzamos con el vídeo para nuestro lindo arreglo vamos a utilizar agujeta 2 milímetros tijeras relleno de amigurumi que lo conozco por algodón sintético un poquito de nuestro endurecedor un platito vamos a utilizar estos colores de hilo estos son número 6 pueden ser todos número 6 este es un poquito más grueso porque no tenía el blanco de este y este marrón entonces vamos a comenzar con nuestra hoja entonces vamos a comenzar vamos a dejar 1.000 para nuestro tallo más o menos esa distancia entonces un anillo mágico vamos hilo y hacemos nuestro nudo agarramos otro poquito y entonces vamos a hacer 5 cadenitas 2 3 4 5 ya 5 cadenetas 1 lazada para hacer un punto alto 2 cadenetas 1 lazada por un punto alto 1 punto alto 2 2 2 1 lazada con 1 lazada 2 3 1 punto alto con 1 lazada y yo creo que 3 puntos altos con 1 lazada ahora voy a hacer 2 cadenetas mi próximo punto alto es con dos lazadas ahora voy a hacer cuatro cadenitas cuatro dos lazadas y voy a repetir esto mismo de este lado punto alto dos lazadas y ahora voy a hacer tres puntos altos con una lazada dos cadenetas un punto alto dos cadenetas otro punto alto y ahora sí, entonces tejemos cinco cadenetas tres, cuatro cinco cadenetas entonces ahora voy a hacer un punto deslizado aquí cierro clarito en este hilo corto miren que va formándose la hojita miren que va formándose la hojita tres, cuatro, cuatro, cuatro y cinco entonces aquí donde hay dos cadenetas vamos a hacer dos medios puntos entonces aquí hay cinco cadenetas cinco medios puntos dos cadenetas vamos a hacer dos medios puntos dos medios puntos dos medios puntos dos medios puntos dos cadenetas dos cadenetas dos cadenetas dos medios puntos diez cadenetas dos cadenetas los medios puntos y aquí 5 medios punto y terminamos nuestra hoja 2 entonces aquí en nuestro horito vamos a hacer punto deslizado así entonces ya cortamos más o menos los enjalamos los dos hilos vamos a jalarlo un poco más para que esto quede bien cerrado con mucho cuidado no romper el hilo entonces ahora buscamos nuestro platito un platito y vamos a endurecer vamos a endurecer porque este tallo yo no le voy a poner alambre si ustedes no quieren hacer esto pueden poner un alambrito y forrarlo con el mismo hilo pero yo no lo voy a hacer así ya en otro video puede ser que lo haga para enseñar entonces cuando ya está seco le damos un poco de forma podemos hacer esto para que quede más ay no se ve con la cámara perdón para que quede más natural entonces lo ponemos aquí y dejamos secar y volvemos ahora para tejer lo demás entonces miren lo duro miren miren no se dobla entonces aquí así que yo lo quiero porque quede bien fitment ahora vamos a tejer el jarrón lo vamos a poner nuestras hojas nuestro arreglito un nudo mágico y saco este nudo aquí vamos a tejer 6 medios puntos 3 4 5 6 agarramos ahora aquí en el primero cerramos con punto deslizado aquí va entonces una cadeneta y tejemos medios puntos pero aumentando entonces ya van 2 aquí 2 también ya van 4 así vamos a seguir tejiendo entonces si en la primera vuelta hicimos 6 medios puntos aquí tiene que haber 2 y 2 es lo que me dio a mí entonces aquí punto deslizado entonces voy a seguir aumentando una cadeneta y aquí un primer aumento 2 después en el siguiente 1 es que no aumento en el siguiente hago un aumento y así voy a seguir tejiendo al final tiene que haber 18 medios puntos aquí tengo 18 cierro punto deslizado una cadeneta una cadeneta entonces aquí hago mi primer aumento entonces uno sin aumentar otro sin aumentar entonces aquí aumento entonces vamos a aumentar cada 2 medios juntos en la otra vuelta en la otra vuelta fue cada uno entonces vamos a ir aumentando cada 2 después cada 3 espacios cada 4 y así entonces tengo mi aumento entonces aquí habían 18 aquí tiene que haber 24 seguimos tejiendo y volvimos ahora aquí volvimos tenemos 24 medios puntos que bonito quedó entonces ahora ya no voy a hacer más aumento voy a subir punto sobre punto tiene que haber 24 puntos pero voy a tejer esta vuelta de lado adentro así o sea así este lacito tiene que haber 24 vamos a seguir tejiendo entonces miren quedó así tejido con esa orilla entonces tengo 24 medios puntos pongo aquí punto deslizado vamos a hacerlo de nuevo que jale un hilito mal otra vez aquí voy a subir con una cadeneta y voy a hacer 24 medios puntos uno dos tres cuatro y ya así lo hago y quede así por dentro no por aquí porque aquí era como para definir lo que era la base entonces cuántas vueltas vamos a tejer voy a seguir tejiendo y ya les muestro cuánto al final tejí porque listo si ustedes lo quieren más bajito más larguito yo tejí siete vueltas al final miren que bonito siete vueltas entonces ahora vamos a cerrar aquí vamos a cortar nuestro hilo y esto es para que no se vea así que se vea esa terminación la muerto orante entonces ahora vamos a hacer el sustrato marrón lo que va aquí antes de rellenar y todo que va a servir de rellenos entonces ya que terminamos este vamos a tejer esta misma base que nos sirve aquí para después unir encontré este hilo con un poquito más grueso no es como el otro que le enseñe entonces vamos a hacer lo mismo vamos a tejer la tapa esperamos un poco más vamos a hacer medios puntos seis llevo tres cuatro cinco seis en caso de que no se vea pues estamos haciendo lo mismo como le dije aquí entonces lo voy a tejer ya le voy a enseñar porque veo que no se nota mucho pero es lo mismo como le digo tengo seis en la otra vuelta debe de haber aumentos para un total de doce en la tercera aumento uno sí y uno no serían 18 volvemos ahora para ver cómo queda aquí aquí está entonces ahora vamos a cortar vamos a dejar un poco para coser se me olvidó la aguja la negra para coser aquí vamos a rellenar vamos a con la agujeta abrir así un poco después apretamos para entrar nuestras hojas entonces vamos a dejar un hilo aquí entonces la próxima vamos a pasar esto esta otra manera en que lo hago y así queda detrás vieron que lindo entonces vamos a proceder a entrar aquí bueno no grabé este pero después le damos la la forma como le dije introducimos la agujeta por atrás entonces miren vamos a un poco más hacia arriba claro luego apretamos aquí hacemos un nudo aquí y eso es lo que tienen que hacer tenemos que posesionarlo o sea darle la altura a cada hoja para entonces hacer una forma de nudito aquí con nuestro hilo marrón del centro bueno apretamos aquí bueno apretamos aquí vamos a ver que bueno vamos a ver vamos a ver podemos cortar un poquito más si quieren vamos a rellenar estos lazitos adentro y he manipulado tanto a estos ojos que cayeron pero miren como quiera se ve lindo entonces hacia adentro un lazito también hacia adentro y agarre una hoja vamos a tener que tener cuidado entonces miren el siguiente es este con el siguiente marrón entonces el siguiente hacia adentro hacia adentro lazito hacia adentro con el lazito aquí así vamos a ir tejiendo todo luego le vamos a terminar de dar la forma a nuestras hojas a nuestras hojas miren y miren como queda así que seguimos tejiendo y volvemos ahora terminamos de unir aquí miren que linda se ve miren que linda se ve y vamos a hacer ya esconder este hilo ya ya entonces miren que linda se ve entonces miren que linda se ve como una planta colgante la quieren dejar así que cuelgue pero yo voy a hacer otro diseño así por ahora lo voy a dejar aquí así que voy a fortalecer un poco más que se ve Entonces volvemos ahora Voy a seguir endureciendo Y ya le enseño el resultado final Quedó Miren que lindo quedó Miren, miren, miren Al final Cuando le puse el pegamento Me acordé que estaba en contra De la ley de la física Tengo que ponerlo de cabeza Porque todo lo que sube Tengo las hojas así Baja Entonces si lo quiero así Firme Tengo que ponerlo de cabeza A secar Para que se quede firme, miren Lo uní aquí Y si le pegué Pegamento así Pero lo deje secar de cabeza Entonces Díganme Qué les pareció El tutorial Del día de hoy Espero que le haya gustado Tanto como a mí Miren qué lindo Ideal para regalar Para vender Para decorar Su linda casa Miren Quedó Quedó todo Bien 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 Pegadito Nada Hasta aquí Me despido De Por este día Por este tutorial Así que si te gustó Suscríbete Si no lo has hecho Comenta Comparte Y me deja un me gusta Si así lo deseas Así que Nos vemos En una próxima Bye Bye